Con tu grupo, con tus corazones Y las palmas arriba, eso Los brazos arriba, con las palmas arriba, eso Móvete, móvete Y a bailar con esa alegría señores Todo te la gente más alegre Arriba, arriba, arriba Y ahora si lo cantamos, dice No me importa nada, no me parece sufrir No me vuelven a morrar menos de ti Y yo de ti me enamoré, te he creído Pero al menos justo al tiempo yo me salí No me vuelven a morrar para sufrir No me vuelven a morrar menos de ti Y yo de ti me enamoré, te he creído Pero al menos justo al tiempo yo me salí Y ahora si lo cantamos, todo pasó Tú estás con ella, sola está y gracias a Dios Pude salir, ahora lo canto, soy feliz Ahora lo canto, soy feliz Muévanse, muévanse Muévanse Póntate la gente más alegre en esta noche Cómo lo baila, cómo lo gozan Y dónde están las cervezas arriba Cervezas arriba Eso Las chelas arriba Eso Cervezas arriba Póntate la gente más alegre en esta noche Y esa vueltita Y otra vueltita Póntate la gente más alegre en esta noche Y lo cantamos todos a ver No me vuelven a morrar para sufrir No me vuelven a morrar menos de ti Y yo de ti me enamoré, te he creído Pero al menos justo al tiempo yo me salí No me vuelven a morrar para sufrir No me vuelven a morrar menos de ti Y yo de ti me enamoré, te he creído Pero al menos justo al tiempo yo me salí Y ahora que todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora que no soy feliz Chivas Ahora que todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora que no soy feliz Eso Y mueve la cadera Y mueve la cintura Y mueve la cadera Y mueve la cintura Así lo gozamos Con la gente más alegre en esta noche Salud, salud, salud Lecho Ahora que todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora que no soy feliz Ahora que todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora que no soy feliz Así Así se baila Con tu grupo Dulce Corazones Eso Eso Un bracito Y no me detrás de aquí Y no me detrás de España Y no me detrás de aquí Y no me detrás de España Vamos con ganas Con ganas Eso Y esa vueltita Eso Y otra vueltita Eso Con mucho brazo Y no me detrás de mí Y no me detrás de España